Oscar Paul, esta vez yo te invito a una copa Otra vez tomando, ¿y por quién quieres beber? Por la ingrata que me abandonó ¡Salud, hermanos latinos! Amigo, por favor, quiero beber Por aquella traición de esa mujer Cuando la quería, la quería como a nadie Pero la ingrata se burló de mi amor La quería, la quería como a nadie Pero la ingrata se burló de mi querer En las noches me siento solo Pienso en ella y me pongo a llorar En las noches me siento solo Pienso en ella y me pongo a llorar Pido a Dios que pronto lo olvide Y otro amor poder encontrar Porque ella es lo más triste en mi vida Y por eso yo la quiero invitar Y seguimos en el mismo bar Con los mismos amigos Y la botella de siempre Hágale, compadre, que la próxima va por mi cuenta Amigo, por favor, quiero beber Por aquella traición de esa mujer Yo la quería, la quería como a nadie Pero la ingrata se burló de mi amor Yo la quería, la quería como a nadie Pero la ingrata se burló de mi querer En las noches me siento solo Pienso en ella y me pongo a llorar En las noches me siento solo Pienso en ella y me pongo a llorar Pido a Dios que pronto lo olvide Y otro amor poder encontrar Porque ella es lo más triste en mi vida Y por eso yo la quiero olvidar Porque ella es lo más triste en mi vida Y por eso hoy me quiero emborrachar No, 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 no Gracias.